Pato, Pato, Conejo. Pato, Conejo. Mira, un pato. No es un pato, es un conejo. Me estás tomando el pelo. Está claro que es un pato. Está claro que es un conejo. Mira, ahí está su pico. Pero, ¿qué dices? Esos son las orejas, tonto. Es un pato y está a punto de comer un trozo de pan. Es un conejo y está a punto de comer una zanahoria. Espera, ¿has oído eso? Oigo graznidos. Qué raro, yo oigo con claridad un conejo. Ahora el pato está andando. No, está escondiéndose entre la hierba. Mira, está volando. No, está saltando. Mira qué calor tiene, por eso bebe. Se está refrescando las orejas. Mira el pato con los prismáticos. Lo siento, pero sigo viendo un conejo. Hola, patito. Hola, conejito. Genial, lo has asustado. ¿Yo? ¿Lo has asustado tú? ¿Sabes? Quizás tenía razón. Quizás era un conejo. La cosa es que ahora pienso que era un pato. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sé, ¿qué quieres hacer? Mira, un oso hormiguero. No es un oso hormiguero, es un brontosaurio. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Gracias por ver el video